La Fiscalía General de la Nación, Seccional Tolima, en un trabajo articulado con la Policía Nacional, logró la captura de 17 personas pertenecientes presuntamente a 5 organizaciones delincuenciales dedicadas al hurto y delitos conexos que afectan la seguridad ciudadana en diferentes municipios del departamento. Se trata de los genéricos, los lobos, Erasmo y su combo, los correcaminos y los mocosos, señalados delitos como hurto calificado y agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y fuga de presos según sus responsabilidades individuales. 12 de ellos fueron privados de la libertad en centro carcelario. Al resto se le concedió domiciliaria, esto es como medida de aseguramiento preventiva de la libertad mientras avanza el proceso investigativo. Su actuar delictivo se concentra en Ibagué, Carmen de Apicalá, Ambalema y Alvarado Tolima. En uno de los casos, su actividad delincuencial se extendió hasta el departamento del Huila. Entre estas organizaciones delincuenciales se encuentran las que se dedican al hurto, a personas, residencias, establecimientos comerciales, motocicletas bajo la modalidad de alado, entre otros. La Fiscalía continúa con su compromiso de combatir los delitos de alto impacto que afectan la seguridad ciudadana. La Fiscalía habla con resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!